Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Kandiaman logró convertirse en uno de los actores más famosos, y comentados en Turquía gracias a los proyectos que creó en Italia, y los éxitos alcanzados en la plataforma internacional. Sin embargo, hay quienes piensan que detrás de esta brillante carrera hay un profundo vacío. La fama que ganó gracias a la serie de televisión Erliberd, que protagonizó con Demetov Demir, y la química que tenían juntos se convirtió en el centro de atención no solo de la vida de quienes vieron la serie, sino también de la vida de Kandiaman. Pero ahora, sin él, es obvio que está empezando a sentir que algo falta en su vida. Intentar llenar el vacío dejado por Demetov Demir en su vida con otras mujeres podría ser el mayor error que Kandiaman ha cometido recientemente. El caos que experimenta en su mundo interior a veces puede hacer tambalear la imagen que presenta en el exterior. Las frecuentes apariciones de Kandiaman en la vida nocturna, y las posteriores relaciones a corto plazo parecen ser un intento de llenar este vacío. Sin embargo, el carisma único y la personalidad mágica de Demetov Demir no son algo que pueda encontrar en las mujeres que acaba de conocer. Por este motivo, la búsqueda de Kandiaman sigue siendo infructuosa y, con el tiempo, esta situación le deja aún más solo. El carisma de Demet Demetov Demir no es solo una actriz, sino también una mujer carismática con una personalidad fascinante. Su energía, su visión de la vida, su naturalidad y el positivismo que contagia a su alrededor son los rasgos más distintivos que la distinguen del resto de mujeres. Kandiaman puede estar buscando estas características mientras busca a alguien que reemplace a Demetov Demir en su vida. Sin embargo, Demetov Demir es demasiado especial para llenar la vida de Kandiaman. El impacto del tiempo que pasamos con ella, y el trabajo que hicimos juntos es tan profundo que no es fácil cerrar esta brecha. El encantador carisma de Demetov Demir atrae la atención no solo de Kandiaman sino también de muchas personas. Cada uno de sus pasos, cada rol, cada proyecto es observado cuidadosamente. Su implicación en proyectos de responsabilidad social, su disponibilidad y su firme postura lo convierten en una persona respetada tanto en su vida privada como profesional. Quizás ahora Kandiaman entienda mejor lo difícil de que es encontrar a alguien con estas características. Cuando se da cuenta de lo valioso que es el tiempo que pasa con Demetov Demir, y de lo difícil de que es la vida sin ella, puede experimentar un colapso interno. Las pruebas y errores de Kandiaman. En los últimos años, el nombre de Kandiaman se ha mencionado a menudo en el mundo de las revistas. El hecho de que esté asociado con muchas mujeres diferentes, sus publicaciones en las redes sociales, y su aparición en la vida nocturna muestran claramente que está atento. Parece que Kandiaman comenzó a sentir una profunda soledad después de que Demetov Demir dejó su vida. Esta soledad lo empuja a tener relaciones con diferentes mujeres. Sin embargo, ninguna de estas relaciones es duradera. Porque Kandiaman en realidad no puede encontrar lo que busca. Demetov Demir no fue solo un socio para Kandiaman, sino también un equilibrio, una guía. En ausencia de Demetov Demir, Kandiaman empezó a cometer errores en su vida personal. Su implicación en la vida nocturna, y las relaciones cortas la llevaron a sentirse cada vez más sola. Cada vez que no logra encontrar la paz interior, parece caer en un vacío más profundo. Esta situación también podría verse reflejada en la carrera de Kandiaman. Sí, participa en proyectos internacionales y logra éxitos, pero estos éxitos no son suficientes para cubrir los problemas que experimenta en su mundo interior. Tener éxito como actor no significa vivir una vida plena en todos los aspectos de tu vida. Kandiaman ha luchado por encontrar dirección desde que dejó la vida de Demetov Demir. Intenta diferentes formas de llenar el vacío dentro de sí mismo, pero ninguno ofrece una solución permanente. Lo que Kandiaman busca es encontrar a alguien como Demetov Demir. Sin embargo, esta búsqueda sigue siendo infructuosa. Porque Demetov Demir es uno único. Es imposible reemplazarlo por nadie. Demetov Demir se siente no solo en la vida de Kandiaman, sino también en todos los que rodearlo. Quienes trabajan con él y pasan tiempo con él siempre quedan impresionados por su encantadora personalidad. Demetov Demir es un nombre que siempre ha sido apreciado por su postura ante la vida, su enfoque profesional y su claridad en la vida personal. Este efecto mágico debe haber dejado profundas huellas en la vida de Kandiaman. Es posible que la influencia de Demetov Demir en Kandiaman no se haya limitado a los proyectos en los que trabajaron juntos. El equilibrio que logró en su mundo interior, y la paz y el equilibrio que trajo a su vida hicieron que Kandiaman perdiera ese equilibrio cuando se quedó sin ella. Ahora hay un vacío en la vida de Kandiaman y recurre a diferentes formas de llenarlo. Sin embargo, no hay nadie que pueda sustituir a Demetov Demir. Esta situación podría hacer que Kandiaman se sienta cada vez más solo con el tiempo y experimente un colapso interno. El pobre Kandiaman es un actor de éxito, un hombre guapo y carismático. Sin embargo, la vida sin Demetov Demir le resulta difícil. El pobre Kandiaman emprendió un viaje interior después de perder a Demet, pero este viaje no lo llevó al lugar correcto. Intentó encontrar la influencia mágica, el carisma y el lugar en su vida de Domet en otras mujeres, pero estas búsquedas siempre fueron infrutuosas. La situación actual de Kandiaman puede indicar que es demasiado tarde para apreciar las cosas que alguna vez tuvo. Una vida sin Demetov Demir no es solo soledad para Kandiaman, sino también una pérdida. Esta pérdida aumenta el desequilibrio en su vida personal y le hace cometer errores. El hecho de que aparezca más en la vida nocturna, y tenga relaciones a corto plazo muestra cuán profundo es el vacío que realmente tiene. Kandiaman intenta llenar el vacío dejado por Demetov Demir en su vida, pero todos sus esfuerzos son en vano. El pobre Kandiaman sigue perdido en esta soledad. Conclusión Demetov Demir ocupa un lugar muy especial en la vida de Kandiaman. Su encantador carisma, energía y personalidad dejaron profundas huellas en la vida de Kandiaman. Puede experimentar un vacío interior en una vida sin ella y cometer errores para llenar ese vacío. Sin embargo, no es fácil encontrar a alguien como Demetov Demir, y ocupar el lugar que ella dejó en su vida. El tiempo dirá que hará Kandiaman en esta soledad y búsqueda. Pero esto es un hecho, el pobre Kandiaman está perdido sin Demetov Demir. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.